Doreen Colandres es la creadora de La Cocina No Muerde y The Kitchen 2 en Bay. Tengo una inmensa pasión por convencer al mundo de que la cocina no muerde. Cocino, bueno, desde muy chica, desde los 9 años. Soy sommelier también, amo los vinos, así que este es el perfecto evento para estar rodeada de los mejores vinos que se producen aquí en el estado de Cali. Escribo para 27 realistas y periódicos en Canadá, España, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, me ven en tele, tengo mi libro La Cocina No Muerde y represento diferentes marcas alrededor del mundo. He querido participar en East L.A. meets Napa World Tour porque me parece que es una celebración. Qué mejor que estar rodeado de música, de comida, de buena bebida por una buena causa. Es muy bonito apoyar a los hispanos y apoyar a todo el que lo necesita y que todos lo tengamos siempre bien presente porque es una causa muy bonita y según nosotros recibimos es muy bonito también dar. La Cocina Hispana en los Estados Unidos, madre mía, nos estamos quedando con todo. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Hay tanta diversidad de sabores, de ingredientes, de platillos, la influencia de un país sobre el otro. Por ejemplo, España sobre Perú, sobre México, sobre el Caribe. Es muy, muy, muy sabroso y lo que siempre digo, desde nuestra cocina podemos viajar por los sabores del mundo. Hi, I'm Doreen Calandres from The Kitchen Doesn't Bite. And I'm here at East L.A. meets Napa. Have fun. Of course, I'm here at East L.A. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, por hay. Thank you. Thank you.